¡Hola! Vamos a continuar con Ace Ventura, detective de mascotas. Y por fin vamos a juicio, y seguramente se nos una el... ¿Cómo se llama este? ¿Sabes eso? Herlock. Herlock Solms. Todavía no me acostumbro a decirlo, pero bueno. Cuando me desperté la mañana siguiente, Usato-san ya se había ido, pero bueno, por fin empieza juicio, no me lo puedo yo de creer. Entonces, fuera de la ventana, la lluvia caía entre las... Bueno, caía como a borbotones, vamos. Y entonces comenzó un día incluso más largo que el último. Tengo miedo de ver lo largo que va a ser este juicio. Pensaba yo que iban a hacer día de investigación, día de juicio, día de investigación, día de juicio, pero es que a lo mejor va a ser día de investigación súper largo, día de juicio súper largo. Y esto va a ser el juicio más largo del universo, ya veremos. Espero que no hagan... Como ha sido tan largo el día de investigación, espero que no hagan de nuevo, como ya digo, pausa para otro día de investigación más. Espero que no. Pero bueno, ya veremos. Y comenzó un día más largo todavía que el último. Que eso es lo que me temo. Uno que recordaré por el resto de mis días. Vamos al sitio de ir, a la cosa de Taka y juicios. Ah, sí, te defendíamos a ti. Dios, no me acuerdo de nada. La otra semana no hice live stream, entonces... Como si estuviéramos de nuevo todo. Buenos días, Gina. Pero sí, se fue. Y cuando digo se fue, quiero decir, se fue. Un día más, un día menos. No creo yo que le importe mucho cuando hay 40 días de viajes a Susato. Me apuesto lo que quieras a que a mitad del juicio, cuando lleguemos al punto crítico, hace, ah, protesto, y aparece por ahí. Susato con alguna prueba nueva o alguna cosa así. Yo qué sé. Estoy determinado a demostrar tu inocencia hoy. Estoy seguro de que puedo hacerlo. No sé, es una cosa muy... muy típica. Y que siempre queda bien. Entonces... ¿Dónde está tu amiga, eh? ¿Perdona? ¿Salen ferries cada día a Japón? Yo que sí. Eso es el gran imperio británico. Seguro que pueden apañárselas. O a lo mejor se ha retrasado el ferry por la lluvia. Pero bueno, bueno, no... Si hay temporal, a lo mejor en alta mar puede. O a lo mejor en alta mar puede. Eh... Ya sabes, ella en el... En el traje elegante. Susarto, como se diga. No lo sé. Ah, mi Susato ha tenido que irse más temprano esta mañana. Ya se había ido para cuando me desperté. Si a ti te parece eso bien... Oye, tú no dejas de meter cizaña en todo, ¿vale? ¿Eh? Olvídate de mí, si te... Si te parece. Ve a despedirla. No, si se ha ido ya. Si se fue muy temprano... Está bien. No... Es que mi Susato y yo no nos vayamos a encontrar nunca más. Algún día... Aún así... Pero tú, Gina... Tú solamente tienes una oportunidad. Literalmente, al día siguiente de la... De que te acusen y eso. Pero bueno, así funciona. Dios, ¿por qué funciona así el sistema judicial aquí? Y luego en el futuro también. Aquí te pillo, aquí te mato. Solo tienes una oportunidad. El juicio... De hoy es todo lo que tenemos. Buenos días a vosotros dos. Imagino que será... ¿Herlock? Ah, no. ¿Cómo te encuentras, Ginny? ¿Has conseguido dormir? Hola, gato. ¿No lo coge? Bueno, no sé mucho de gatos. ¿Es bueno cogerlo así? Iris, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué te refieres? Cuando... Bueno, amigo, necesita ayuda. Mostramos nuestro apoyo. ¿No es eso cierto, Wagi? ¿Quién es Wagi, el gato? ¿Cómo se llamaba el Wagi? Ah, Waga High. Pues casi es mejor Wagi. ¡Ah, Wagi! Es un gato. No vas a poder evitar que se intente escapar. Buena forma de mostrar tu apoyo, gatico. Deja que... Literalmente colisme por ahí. ¿Qué daño puede hacer? ¡Oh, eso me recuerda! He traído un periódico de camino aquí. Vamos a... Va a ser una prueba. El periódico aquí tal cual. Que acabamos de sacar de la nada. ¡Ay, Dios! Por cierto, el último día no conseguimos la caja. La puñetera caja era la clave de todo. Lo sé seguro. Aunque me pregunto qué podría haber dentro del disco de música. No es como si... En un disco de esos de música... Puedas reproducir sonidos que no sean simplemente música. Que no sean notas musicales. Como para que haya alguna especie de mensaje para que importe para algo. Ahora, ¿te gustaría... Las buenas noticias o las malas noticias? Dejan traer mascotas si no son pruebas. Dejan traer mascotas si son testigos. ¿Qué dices, runo, Ginny? Ah, bueno. Creo que... Primero las malas noticias, mejor. Nah, siempre las buenas noticias primero. Puede... Que no vivas lo suficiente para escuchar las malas. Joder, Gina. Sí, esa pregunta siempre delata la personalidad de la gente. Vamos a no entrar en eso. Está bien, te daré las malas primero. Ha caído. Es una buena noticia. Es lo típico. La mala noticia es una buena noticia. La buena noticia es una mala noticia. Una cantidad récord de lluvia ha caído esta mañana. Y los carruajes de toda la capital... Están... Tienen dificultades para moverse. En otras palabras, se ha retrasado el ferry. Se ha retrasado el ferry. Se ha retrasado el ferry. Si es que ya lo sabía. Antes de que... Dios. Es tan típico. ¿Ah? Las malas noticias es una... Es un reportaje del tiempo. Así que espero que Susie haya conseguido llegar a su tren a Dover. Antes de... Y que... El tren no haya... No se haya retrasado para llegar al puerto. Vale. A lo mejor es que no es que se haya retrasado el ferry. Es que ha perdido el ferry por culpa del tren. Pero bueno. Prácticamente lo mismo. El resultado es el mismo. ¡Oh! ¡Sí! Está bien. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno. La lluvia va a parar esta tarde. No son ni tan malas ni tan buenas noticias. Estamos a cubierto. Así que aunque se retrasa el tren... Podría llegar a tiempo luego. Vaya, por Dios. Bueno. Esas son buenas noticias, ¿verdad? O... Ok. Literalmente me podría dar más igual. Si todas las buenas noticias cancelaran las malas. Y mira, el juicio también ha aparecido en los titulares. ¿Qué es eso? No. Bonita aliteración. Todas las palabras empiezan por P. Pero bueno. Muere un usurero de estos en un robo fallido. Básicamente por una ladronzuela. Pero lo importante es que todas las palabras empiezan por P. Y queda más bonito. ¿Ves? ¿Qué te parece eso? Bueno, dejar que digan lo que quieran. Mira si me importa. No puedo verlo porque te estás cubriendo la cara. No te preocupes. Runo le enseñará a todo el mundo que estos titulares son una tontería. Oye, pues lo han currado para que, ya digo, todo empieza por P. Lo haré. Y entonces en los periódicos de mañana los titulares serán... También ha hecho lo mismo. Tenía que hacerlo. O sea, estaba claro por dónde iban a ir los tiros. Ahora todo empieza por D. Básicamente la ladronzuela liberada es una atrevida bienhechora. ¿No es eso cierto, Runo? Sí, eso espero. Por supuesto, Karolan. Tengo una fe absoluta en ti. ¿Cómo...? ¿Cómo ha sido eso? Estaba intentando sonar como Susi. ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? Es como si estuviera ella aquí todavía. ¿Por qué lo dices pensándolo? No te acostumbres mucho a juntarte con esta en los casos. El periódico de hoy es dentro de las pruebas por algún motivo. Luego miramos a ver qué pone de verdad porque ahí hay algo. En la aliteración Rarewareo suele hacer mucho en sus mundos. Sí, ¿no? Hay... Eh... Muchas cosas de esas solían usar a aliteración. Eh... Buena suerte entonces, Runo. Haré lo que pueda. No, ¿por qué te vas a unir tú? Pensaba que se iba a unir Herlock Solmami... En la defensa, ¿no? ¿Tú? ¿Por qué tú? Pero quiero ver ese periódico. Bonita foto. Bla, bla, bla. El mismo titular. Qué triste por Ginny, quiero decir. Pero... Repiten lo mismo de antes. Los titulares de mañana serán lo otro. Sí, algo así. Si es posible, me gustaría que saliera más grande. ¿Más grande cómo? Hombre, pues si quitas el anuncio que han puesto aquí al lado. De cigarrillos o algo de eso, seguro, en esa época. Ah. Pero me gustaría que fuera más grande. Orgullosa, ladrona, protege el planeta. Después del juicio, tal vez. Protege el planeta. Oh. No puedo esperar para mañana. Va a ser tan genial. Vale, bueno, sí. ¿Qué hay detrás? Porque la coña siempre está en lo que hay detrás. Porque no podemos abrir esto, ¿verdad? Ahí está, sensacional. Más abajo de la página principal también, mira. Lo sabía. Ahora empiezan a darnos cosas sobre cierto personaje, ¿eh? El ministro topo. Secretos clasificados podrían haberse... Filtrado al extranjero desde el Ministerio de Justicia. Vaya por Dios. ¿Qué motivo ni qué motivo? Por una... Para una niña de 10 años, Iris ciertamente tiene... Bueno, va a tener el dedo en el pulso de las noticias del mundo, básicamente como que está en la onda. Es sobre comunicaciones secretas entre Gran Bretaña y sus aliados. Aparentemente están intercept... Están siendo interceptadas por naciones hostiles, que se están filtrando datos... Por ahí. Interceptando las comunicaciones, pero ¿cómo podría hacer alguien así? ¿Cómo podría hacer alguien eso? ¿Cómo podría estar eso haciéndolo alguien? Pues el ministro, para empezar... No esperaba que fuera a ser de... Tenía que ser de relaciones internacionales la drama. Ya que la cosa empezó en Japón. Y empezaron hablándonos mucho de problemas... De... Pues eso, de las relaciones entre Japón y América. Perdón, y Gran Bretaña. Ahí es por donde va a entrar el ministro de Justicia. El ministro de Justicia va a entrar por algún lado. Lo digo... Cuando digo que el ministro de Justicia es el culpable, solamente lo decía medio de coña. Por una parte, sí, de coña. Pero por otra parte... Puede. Ese es el tema, ¿verdad? Eh... Se me han ocurrido tres métodos distintos hasta ahora. ¿Estás buscando una nueva carrera, Runo? Eh, no, por supuesto que no. Me pregunto... Tal vez... Esto es de lo que estaba hablando Lord Strongheart ayer. ¿De qué estaba hablando Lord Strongheart ayer? Sí, podría ser y podría explicar por qué... Tiene a Grexy... Ah, sí, es verdad. La policía también estaba investigando alguna cosa turbia. Aparte del caso. Eh... Podría explicar por qué Grexy estaba corriendo... De un sitio a otro. Está corriendo de un sitio a otro por ahora mismo. Ajá. El periódico se ha actualizado porque esto será importante luego. Pues eso es todo. Haré lo que pueda. ¿Ah? Obviamente... No conozco la ley... Como Susi, pero aún así te podría haber dejado el libro. El libro tiene todas las respuestas. Siempre podemos utilizar violencia. Soporto la emoción con violencia. Estaré a tu lado todo el rato. Dándote apoyo moral y... ¿Por qué no ha venido Herlock Solms? Que haga uno de sus bailes en medio del... Del juzgao. Ah... Eh, sí, te daré apoyo y esas cosas. No estoy seguro... De que esa cosa tan grande sea tan reconfortante como crees que es, para ser honestos, pero... Eh, gracias Iris. Es muy amable por tu parte. Oh, sí, Iris. ¿Sí, Ginny? Bueno... Me he preguntado, eso es todo sobre Solms. Ah, le han arreglado y todo eso, sí. ¿Se ha curado? Anoche fue a verlo a su sato. No deberíamos saber eso, pero lo sabemos. Sí, la operación fue un gran éxito. ¿Por qué miras para otro lado? Pero Harley todavía no ha... Como que no se ha despertado aún. Como que no ha vuelto en sí. ¿Eh? Ayer estaba por la noche bien. ¿Consciente y eso? Pregunté a un amigo mío en Skorlandjar... Skorlandjar... Para que enviara un telegrama tan pronto como se despierte. Pero sí, ya estaba despierto. Estoy seguro de que Gregson nos lo hará saber en el momento que haya noticias. Pero sí, ya estaba... Está... Vale. ¿Qué está ocurriendo aquí? Gregson está investigando algo por un lado. Herlock está despierto y está investigando por su cuenta algo a petición de su sato. Probablemente algo que tenga que ver con el telegrama, aunque el telegrama tenía que ver con que tenía que volver a Japón, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo aquí? Primer testigo sorpresa... No testigo sorpresa. Primera aparición en medio del juicio, Herlock Solms. Para desvelar alguna cosa. Segunda aparición de sorpresa... Susato. Posiblemente. O a lo mejor el propio Gregson también irrumpe porque... No. Gregson lo van a llamar de testigo cuando empecemos a acusar al ministro o algo de eso. Seguramente. Pero hay que acusar a ese ministro. ¡Oh, cierto! El telegrama era el padre enfermo que sepamos ya, pero era un telegrama de Japón. A lo mejor había ahí más chicha, porque Japón tendrá que ver con... La trama esta de... Que se filtran secretos y cosas. No Susato-Sani, no Mr. Solms. Todo... Básicamente como que... Lo tengo difícil hoy para demostrar que Gina es inocente del crimen. Mis Gina de Estrade, abogado de la defensa. El juicio va a comenzar. Por favor, ir a la corte. Es hora entonces. Sí, vamos, Gina. Dejan entrar a la chiquilla esta como consejera. Bueno, da igual. Aquí hacen lo que les sale de los huevos. Espérate a que traigamos el loro. Vamos, Gina Iris. O al revés. Adelante, runo. Pobre Gina está intentando poner carne de valiente, pero puedo ver que está preocupada y aterrada. Tengo que creer en ella desde el principio hasta el fin. Esa es la arma, el arma que asegurará nuestra victoria aquí. Ah, mira, el amigo muerto. Ya ni me acordaba de él. Si aprendo algo de mi gran amigo es eso. Ah, por cierto. La super objetivo, super secreto que a lo mejor quería cumplir este era demostrar, pues eso, las tramas que había entre Inglaterra y Japón. A lo mejor quería mucho venir aquí pa' eso. Ya nos podía haber contado algo, si éramos tan amigos. En el nombre de su majestad, la reina, declaro, por la presente, declaro que se inicia la sesión. Este juicio determinará si Gina Lestrade morirá o vivirá, digo, inocente o culpable y eso. Ahora llamo a los abogados de la Fiscalía y la Defensa para que declaren su voluntad para proceder. Obviamente el fiscal tiene que ser el fiscal. El fiscal, la Fiscalía está preparada. La Defensa está preparada. Lord Van Zix. Mi Lord. Recuérdame, ¿cuántos años fue que te alejaste del servicio de la Fiscalía? Fue hace unos cinco años, mi Lord. Sí, ya hace dos meses... Volviste a... A reaparecer de forma repentina. Y aquí estás aquí otra vez. ¿Hay alguna circunstancia en la que la corte debería conocer que ha llevado a este comportamiento errático? Me estaba haciendo la permanente y me hace falta dos meses. En lo que uno podría descubrir como... Describir como su vida anterior... Hace cinco años... Solamente... Te encargabas exclusivamente de asuntos que tenían que ver con los... Escalones más altos de la sociedad y el gobierno. ¿En serio? Solamente perseguía a los ricos y poderosos. Ya no sé si hoy decides... Decides... No es juzgar, pero bueno, sí... Básicamente... Decides... Participar en un simple caso de... De robo y asesinato. Confieso... Que lo encuentro un poco más... O sea... Que lo encuentro más que un poco... Extraño. ¿Abogado? Hay dos tipos de personas que no puedo soportar. Primero, aquellos... Adinerados... Que se esconde detrás de una máscara de filantropía para... Engañar al público. Al público general. Se refiere a Mr. Maguilded, que... Al que... Defendiste... Contra el... La parca esta hace dos meses. Sí, ya. No, sí. Me acuerdo del caso ese. No te preocupes. Sí, sí. Había conseguido... Darme cuenta de eso. Gracias. Magnus Maguilded. Si hubiera sabido qué monstruo era nunca, lo hubiera defendido, excepto que... Literalmente te obligaron a ello. Y... Por otra parte... Sigo pensando que es inocente, pero eso... Lo dejaremos aparte por ahora. Y segundo, incluso más... Ah, y en segundo lugar, sí, la gente que no soporto. Incluso... Todavía peores, vamos. Aquellos... Aquellos... Esas bandijas que se enmascaran como aliados solamente... Para hacer una traición total al fin... En la última hora. Al final. Para traicionarte al final. Otras palabras. Otras palabras. Madre que os parió. Los... Trixter... Podría decirse como bufones, pero no es bufones. No es bufones. Pero bueno... Esos... Truanes... Truanes podría quedar bien aquí. O embaucadores. Esos... Embaucadores casi mejor. Esos embaucadores... Confiados de esas pequeñas islas... Del lejano oriente. Los niponeses. Los japoneses. Pero por Dios. ¿Racismo cuántos? Pero esto tiene que ver... Con que... La parca esta tiene que estar metida en algún rollo también... De la trama de... Secretos entre Japón y... Gran Bretaña. ¿Qué? ¿Realmente ha dicho eso? ¿En serio la hostia? ¿Se refiere a ti ahora, Runo? Que sí, que sí. Por eso se venía nada más que a hacer los juicios en los que participaba yo. Ya lo he entendido. Me he conseguido dar cuenta de eso también. Gracias, Iris. ¿Traición total? ¿De qué está hablando? Ese... Esa tórmida mirada de odio en los ojos del Orbán Ziggs los tiene cerrados. ¿Estaban dirigidos solamente hacia mí o estaba hablando de toda la gente de Japón? Una... Una... Explicación alarmantemente... Hiriente, el Orbán Ziggs. Aún así... La fiscalía... Bueno, la... Los jueces, vamos. La oficina judicial, sí. Da la bienvenida... O sea... A la vuelta del... Tal llamado... Del llamado... Parca del Baile... Ha... Temido por todos los malefactos... Por todos... Los malhechores de Londres. Su... Señoría es tan amable... Es tan amable. Ahora... A ver quiénes tenemos... De jurado. Ahora, jurado... Vosotros seis habéis sido seleccionados aleatoriamente. Ya veremos... Diez... Que no esté... Gerlok Solms de jurado. Que no esté Gerlok Solms de jurado. Que no esté Gerlok Solms de jurado. Vosotros seis habéis sido elegidos de forma aleatoria para representar la voluntad del pueblo en este juicio. Menos mal. Pero... Oye, aquí hay unos cuantos que están repetidos. Y el sexto... No parece británico. Que digamos. Pero este está repe. Este está repe. Y este está repe. No sabía que era médico. Y el ruso este... ¿No era el que salía en los periódicos? ¿Del segundo caso? Ah, el sordo es médico. ¿La quinta también está repe? Ah, pero no llevaba este traje y ese pelo, yo creo. Ha debido cambiar. Pero el tercero sí que no me suena. Pero a lo mejor también es de otro juicio y lo he olvidado. ¿Los tenéis en...? ¿Hay que apuntarse en algún sitio para ser jurado y los tienen en plantilla? ¿Estáis listos para escuchar las pruebas que se os pondrán delante y determinar la inocencia o culpabilidad de la acusada? Antiguo... Teniente de la Armada... ¿Qué están haciendo el de la derecha? Ah, sí, es verdad. Está limpiando. Antiguo teniente de la Armada Británica aquí, no, ¿sabes? Gente como yo, estamos... Nacimos preparados. Tú ya fuiste jurado, ¿no? Utensilios limpios... O sea, como cubertería limpia y una conciencia limpia. O sea, el lema de mi maestro, vamos, sería... Es muy apropiado aquí, creo. Todo será estereoscópico en el futuro. Este es el inventor. Vale. El tercer jurado es nuevo porque tiene que ver con las cosas estas, con las imágenes estereoscópicas. Todo será estereoscópico en el futuro. Todo es estereoscópico ya. Todo ha sido estereoscópico siempre. Que yo sepa, siempre hemos visto en tres dimensiones. Ahora, si te refieres a vender monitores y televisiones en 3D, me parece que no van por ahí los tiros. Duró... ¿Cinco años? ¿La moda esa? Ahora están intentándolo con la realidad virtual que básicamente es lo mismo, pero mejor hecho. Pero... Tampoco va muy... Muy... Super... Como que se va a volver, ¿sabes? Mainstream, por decirlo así. No sé yo si... Tampoco va a ser por ahí por donde van a ir los tiros, pero vale. Absolutamente todo. Y estoy preparado para ello. No lo entiendo. No podría haberlo dejado ahí. No es posible, pero podría, pero... ¿El qué? Vale. Ya sabemos por qué está este jurado aquí también. Vale. Y ya sabemos por qué está el ruso aquí también. Se están interceptando informaciones entre Inglaterra y Japón por Rusia. Pero tú eres... Eres... Encargada del telégrafo este. Por eso estás aquí. Las mujeres son indispensables en la sociedad. Stop. Futuro... Nos espera un futuro... Centrado en las mujeres. Stop. Y... Ha sacado... Ha sacado el diccionario ruso-inglés-inglés-ruso, ¿eh? Me gusta el ratoncito. No puede ser mala persona. Buenos días. Estoy visitando Londres. Para... Pues eso, visitando Londres de turista. Me gustaría coger el autobús a la torre de cristal, por favor. ¿Ocurre algo, Runo? Ocurren muchas cosas, pero no vamos a hablar de ello porque no nos quedaría tiempo para el juicio. Ah, no exactamente. Es solo... Que estoy bastante seguro de que reconozco... A todos estos jurados. Casi a todos ellos, de hecho. A casi todos. ¿En serio? Coincidencias como esas ocurren de vez en cuando, ¿verdad? No... Eh... Eh... Hay una cosa que... Hay un punto en el que las cosas dejan de ser coincidencias. Y empiezan a ser conspiraciones. Pero es bastante extraño. Los jurados se lo escogen aleatoriamente de los 6 millones de habitantes de Londres, ¿sabes? Ya. Estoy bastante seguro que el ruso no es habitante de Londres. Aunque el ruso... Se escapó, ¿verdad? ¿El ruso ese no era el revolucionario que se escapó de Rusia? Eh... En otras palabras... No habrá acogido la ciudadanía. Pero si hubiera acogido la ciudadanía en Londres... Haciéndose pasar por otra persona o algo así... Eh... No diría que es un... Que ha venido de turista. Eso me han hecho creer, pero... Algo me dice que me están engañando. Muy bien. Ahora Lord Van Cix... La corte... Llama a la fiscalía que introduzca los hechos del caso. Como desee, mi Lord. Permíteme que comience... Con unas palabras de aviso a las damas y caballeros del jurado. Para resumir... Nunca ha habido... Un caso más evidente de asesinato a sangre fría. El tío se está poniéndose bizco y va a lo suyo. La víctima, Mr. Paul Windybank... El propietario de una casa de empeños en Baker Street... Fue disparado por la espalda y murió instantáneamente. La fiscalía presenta esta... Impresión fotográfica de la escena del crimen. Hablando de impresiones fotográficas... Dime qué ocurrió a una hora en punto. Porque podríamos o no tener pruebas. Como observar a la corte solamente... Tiene una herida de bala justo debajo... De... El hombro del caballero. Las pruebas sugieren que la bala penetró... El corazón resultando en una muerte instantánea. No me acuerdo, teníamos el corazón a la izquierda o a la derecha. Y había gente que lo podía tener en el lado contrario, ¿no? ¿Dónde tengo? Esto no late. Estoy muerto. A la izquierda, vale. Entonces, bien. Vale. Punto número uno. Va a ser una de esas personas que tiene el corazón en el lado contrario. O eso era mentira. O eso era ficción y no existe de verdad gente que tiene el corazón en el lado contrario. Siempre puede ser alguna trama que pueden meter simplemente para que todo lo que nos digan en esta parte del juicio sea al revés. Todo tiene que ser al revés. De alguna manera. Eh... Continuaremos con los descubrimientos de... El... El que hace las autosias, vamos, en Scotland Yard. Me he olvidado del nombre. ¿Existe eso de que hay gente que lo tiene en el lado contrario? Yo creo que lo he visto en alguna cosa de ficción también. El forense. De alguna cosa de asesinatos también o algo así. Me parece que se llama dextrocardia. Sí. Supuestamente creo que es súper raro. Pero es que, ya digo, no sabía si era verdad porque seguramente lo habré visto en alguna cosa de estas policiales o en alguna movida de estas también. Como de misterio que ocurren siempre las cosas más raras posibles para que sea sorprendente. Así que es posible que ocurra. Eh... Esta... En su declaración dice que la bala entró en el cuerpo en una trayectoria diagonal ascendente. En otras palabras, la persona que disparó era más bajita. O el tipo S estaba saltando. O subido a una escalera. O estaba agachado el que disparaba. O la pistola estaba colocada en algún artilugio que dispara automáticamente en el suelo. O sea, no es solamente una posibilidad, pero sí, es bastante, por ahora, dañino para nosotros. ¿Y qué se supone que nos dice eso? Significa que la víctima lo más probable es que fuera... Que la víctima fuera disparada lo más probable por alguien más bajo que él. Significativamente más bajo. Alguien como el acusado, se podría decir. O la acusada, incluso. Eh... La fiscalía que desea presentar la autopsia... Y... La fotografía que comprueba, mi Lord. Vale, lo de siempre. No sé por qué no están presentadas las cosas de antemano, pero... Por supuesto, la corte acepta. Entrégaselas al conserje, por favor. Eh... Cosas que leer. Y cosas que ver. Vamos a ver y leer las cosas. Un momento. Esta vez hay bastantes pruebas, eh. Anda, mira. No sabía. No sabía. El límite son dos páginas. No podemos tener más que seis pruebas más en todo el juicio. Hmm... ¿Podemos hacer zoom? A veces cuando haces zoom, creo que mostraban cosas que no se veían en la foto de verdad hasta que no hacías zoom. ¿Puede ser? Ya todo un poco falso. ¿Qué es esta gota? Vale, a lo mejor ahora mismo no es que podamos... hacer nada ojete. Un ratón en medio. Vale, pues no sé. No veo nada raro por el momento. Ya veremos. Detalles de la víctima. Nombre, como se llame. Ocupación, la de siempre. La hora entre la una y la una y media. Interesante. Interesante. Si es exactamente... Creemos que es a la una y cuarto. Pero si algo ha ocurrido a la una, lo podremos ver. Y si algo ha ocurrido a la una y media, lo podremos ver. A ver si hay suerte, que seguramente lo habrá si no nos hubieran dicho nada. Básicamente los descubrimientos post-morte. Una bala, lo que ya nos han dicho. No hay otros signos visibles de trauma. No ha habido pelea, probablemente. Muerte instantánea de una bala directamente al corazón. Vamos, o sea que en principio sí que el corazón está ahí. La bala entró en el cuerpo por la espalda. En una trayectoria diagonal ascendente ligera. Tampoco hay tanta diferencia de altura, probablemente. Y ahora le pido a la corte que... Que... Cambie su atención a este plano del establecimiento... Donde ocurrió el incidente. ¿Has dicho que había agujero de salida? El, el... ¿La declaración decía que había agujero de salida? Porque... No parecía que había sangre por arriba. Pero por abajo sí. Si... Atravesó... La sangre salió por aquí. Si no... No tiene sentido que esté limpio por arriba. El... Propietario fue encontrado en el almacén donde tiene artículos... Donde mantiene los artículos que le... Que le fían, vamos. Hay poca sangre para ser el... La escena del crimen también es verdad. Pero bueno, yo qué sé. Una habitación sin ventanas y con solamente un punto de entrada. Una puerta... Hacia la tienda principal que estaba cerrada. Espero que este plano sea de verdad. Porque... Misterios de la habitación cerrada siempre hay otra entrada. O alguna forma de cerrar la puerta después. Desde dentro, desde fuera o como sea. En esta... Habitación cerrada solamente había dos personas presentes. La víctima Mister Windy Bank y la acusada. Eso sí lo ha oído. Puede que os interese... Puede que sea también de más interés para la corte saber que... La acusada fue descubierta en la escena. Que cuando la acusada fue descubierta en la escena... Tenía en su mano la pistola utilizada para disparar la bala fatal. Estamos seguros que fue esa pistola la que disparó, ¿verdad? Y en esta foto no... Parece que haya nada sospechoso. Hay una especie de mochila ahí que no se tendrá nada que ver con nada. Había una ventanilla para mirar. Sí, ya, pero... Como no lo haya matado la rata del ruso va a ser difícil. No es esa pequeña una asesina no sé qué. Es uno de esos que viven no sé dónde. Ah, creo que nos está diciendo que vivimos en el oriente nosotros. Creo que se está metiendo con nosotros. ¿Qué están esperando los jurados? Que la condenen o no sé qué. No podemos... Precipitarnos a las conclusiones. No podemos asumir... No debemos asumir su culpabilidad porque... Lo que... A lo que hace para sobrevivir. Aquí existe tecnología para identificar balas. Las marcas... De... De disparo... Cuando sale la bala del cañón creo que sí que se pueden analizar en estas alturas de la película. Vamos. Mi ilustre... Amigo... Entre comillas... Nippon. Eres tú quien no debe precipitarse a las conclusiones. La fiscalía apenas acaba de comenzar a presentar el caso. Ya, sólo estaba parando a la gente de hablar. Convenientemente este... Acto... Apabullante de asesinato... ¡No! Se realizó sin... Vamos que... Sin que nadie lo viera... Había testigos. ¡Oh, Dios mío! No es nada sorprendente. ¿Cuántos casos de asesinato has juzgado tú ya? Después de su testimonio, la auténtica naturaleza de esta chica quedará expuesta. Una triste... ¿Ladronzuela? O una asesina a sangre fría. Esto es... Para establecer la verdad. Eh... La corte cogerá el plano y la... Pistola en las pruebas. Por favor, entréguelas Lord One Six. De inmediato, mi Lord. Cosas... Y más cosas que hay que mirar. Esto no es bueno. Ahora te lo digo. Se nos acaban las pruebas. ¡Ajá! ¡La mataron! De nuevo, no sé qué esperaba encontrar mirando el plano. Tiene una firma. ¿Por qué? Hay que buscar un nuevo ángulo. Buscar alguna forma por lo que esto no pudo haber sido disparado o algo así. Esta es la pistola de Mr. Windy Bank. El cilindro está completamente vacío. Solo llevaba una bala, se supone. Mr. Big Windy Bank siempre... Solía tener esta pistola a mano en su... En el mostrador. Sí, pero con solamente una bala cargada... Como... Tengo entendido. Eso es. Para mantener todos los artículos que tenía a salvo. A su cuidado. Pero si esta bala solitaria fue disparada aquella noche y el pobre hombre perdió su vida. ¿Estaba protegiendo su tienda, me pregunto? Intentando mantener a salvo los artículos. Eso quiere decir que esta bala debería ser la bala que le dio... ¡Ay! Teníamos un montón de muestras de sangre. Y las muestras de sangre tenían cada una un color. Y eso determinaban de quién eran cada muestra de sangre. Más o menos, pero ya no me acuerdo la bala que había en el calendario de quién era la sangre. Y por lo tanto, podría determinar de dónde salió ese arma la bala. Porque si es la bala de esta pistola, quiere decir que no es la bala utilizada para matar. Porque solamente había una bala. Que sepamos. Siempre se pueden meter más, pero... Acabo de recordar lo de las muestras de sangre, vamos. No podemos coger huellas de aquí de quién disparó. O... Pensaba que... Lo único que realmente podemos mirar es el tambor. Ah. Vaya. Esperaba que me dieran más pistas investigando estas cosas como suele ocurrir. Pues nada. Esto no es bueno. Parece que... La... Ah. La moral, pero no es realmente la moral. La... El ambiente aquí se ha vuelto muy... Tétrico de repente, Runo. Me pregunto... Creo que es porque es lo que ha ocurrido. No te habías quitado la capa aún. ¡Comencemos! Traigan a los testigos... ...del asesinato de Mr. Paul Windy Bank el 16 de abril de este año. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, mira, el que faltaba. Pensaba que tú vendrías más tarde. Son Danny DeVito y Waluigi. Son... Sí, uno es Tic, otro es Toc y son dos en un reloj. Testigo, su nombre y ocupación es para la corte. Son una especie de los hermanos Dalton. El nombre es Nash... Skulkin, Nash Skulkin. Nash... No... Si hay coña en el nombre no lo pillo todavía. ¡Ocupaciones! Eh... Malhechor. Malhechor profesional. Guay. ¿Por qué llevan una pera y una manzana? Tienen un poco forma de ambas cosas, pero sí, son como Mario y Luigi. Son los hermanos Super Mario. Mi nombre es Ringo Skulkin, ocupación es lo mismo que él. Tobias Gregson, el inspector de Skolanjard. ¡Eso es! Somos lo que... suelen llamar. Los tres hermanos Skulkin. Falta uno, primero. Salvo que Gregson sea uno de ellos. ¿Por qué me están mirando así? No me juntes con... con vosotros. Ah, vaya, eso ha sido muy frío, ¿no? ¿No sabes por qué estamos pasando? Es nuestro hermano mayor. Hemos perdido el contacto con él. Eso... eso es. Así que... estamos... Eh... Usmeando... Recorriendo todos los sitios sospechosos de la capital. Y entonces la noche pasada... Oye, ¿vuestro hermano es el del medio o es el mayor? ¿Cómo va en la escala de tamaños? Imagino que irá aquí en medio, ¿no? Tendrá una altura normal. O será más bajito aún. Entonces sí que es Danny DeVito de verdad. Y entonces la noche pasada... nos encontramos contigo. Eres la viva imagen de ese tipo, ¿verdad que sí, Ringo? ¿En serio? Es igual que el... Sí, lo es, Nas, lo es. Es la viva imagen. Entonces allí mismo decidimos... lo que íbamos a hacer. Íbamos a llamarte... El hermano mayor, Sulky. Entonces es más alto. Venga, dejadlo vosotros dos. ¿Hace cuánto perdisteis a vuestro hermano? ¿Es Gregson de verdad el hermano perdido? ¿Estamos todos locos? Sulky, Sulky, Sculkin. Sulky sería como... Deprimido, temperamental... Y eso es antes de que se le acaben las patatas. Muy bien, Inspector Sulky Gregson. Eh... Disculpa... Milord, pero el nombre es Tobías. Lo que me gustaría saber, Inspector, es... ¿Qué estás haciendo en el... estrado de los testigos? Son Bulky Skulls de los Power Rangers también. Los hermanos Sculkin están actualmente bajo arresto, menos mal. Milord en sospecha de robo. Son sospechosos de robo. ¡Ja! ¡Ladrones! ¡Esos tres! Deja de... No, milord... Mis disculpas, pero por favor, no me junte con estos. Hace dos noches... Los dos hermanos entraron ilegalmente en un establecimiento para robar. Y en el transcurso de sus nefarias actividades... Sí, eh... Se vieron envueltos en un crimen todavía más siniestro. Por dios, ¿qué quieres decir? ¡Qué coincidencia más extraordinaria! Por supuesto, Milord. Cuando intentaban... robar la tienda... fueron testigos del asesinato del propietario. Sí que es Pequeñajo el Pequeño, dios. ¡Orden, orden! Los múltiples... traspasos, vamos, allanamientos de los hermanos no son el sujeto de los procedimientos de hoy. Aunque... Naturalmente... Irán a juicio en un futuro muy cercano. Ya, de nuevo. ¿Por qué a la tipa esta le hacen el juicio al día siguiente y a estos no? Bueno... Con... permiso... de su... señoría. Me gustaría... eh... permanecer en el estrado para mantener a estos... caballeros... por el buen camino, vamos, para vigilarles. Por supuesto, inspector. Eh... tan... eh... escéptico como soy con el calibre de estos testigos... eh... permitiré que... eh... permitiré que... suban al estrado. Eh... Mister y Mister Skulkin. Ay dios... ¿Es eso parte de la broma? No rec... no sé lo de Skulkin por qué es. Eh... ahora testificarán ante la corte. Describan los eventos de la noche en cuestión y qué viste... qué vieron exactamente. Encantado de hacerlo. ¿Por qué un Skulkin nunca... es Skulkin... no sé. Lo vas a acabar haciendo solamente por presión social y lo sabes. a dejarlo. Allanamiento, vamos. Estábamos caminando por Baker Street en... las tempranas horas y... la puerta estaba abierta, ¿sabes? Skulkin puede ser escaquearse. Puede ser, porque un Skulkin nunca se escaquea. Puede ser. Ringo es manzana en japonés y nada se espera. Por eso llevan una pera y una manzana. Ah, vale. Fue como una clase... de señal... eh... eh... suplicándonos... que entráramos. Eso era. Pero una vez que entramos dentro... escuchamos un disparo desde la puerta de atrás. Fuimos a ver qué era, pero la puerta estaba bloqueada desde dentro. Eh... no, no hemos hecho nada. Gobernador, no... no llevamos nada. Solamente... nos fuimos. Después de eso... eh... tranquilamente, ¿no? ¿Os vimos? O sea, ¿os vimos? ¿No disparasteis vosotros a Herlock? Vimos las siluetas, macho. Y son bastante características. Una coincidencia terrible, parece. En el momento preciso que esos... malachores entraran en la propiedad de algo... un crimen todavía más siniestro estaba ocurriendo. El testimonio de los testigos es consistente con... la escena del crimen en todos los detalles, excepto por la bala que hay en el calendario, pero por lo demás. La puerta que da acceso al almacén desde la tienda principal estaba cerrada desde dentro. Y en ella solamente se encontró a la víctima y al acusado. Debo decir que parece que hay... que es un caso extremadamente simple. Aun así, la defensa puede... puede... puede interrogar a los testigos ahora. Por supuesto, abogado, si lo desea. ¿Abogado? Ah, eh, sí. ¿Qué ocurre, Rona? Lo siento, yo... solamente estaba... estuneado... eh... y eso me ha dejado en silencio durante un minuto por las... descaradas mentiras que han contado esa pareja en el estrado. Sé que todo es una tontería porque lo vi con mis propios ojos. Solo tendré que exponer... su testimonio por la sarta de mentiras que es. Acceso ilegal. Estábamos andando por Baker Street, etc. La puerta de Windy Bank estaba abierta, o entreabierta, dices... eh... ¿Qué hora por la noche era? Tuvo que ser... sobre la una, ¿verdad, Ringo? Sí, eso diría yo, ¿verdad, Sulky? ¿Y cómo quieres que lo sepa? El sitio tendría que haber estado cenado a la una de la mañana, como todo el resto de tiendas en la ciudad. Bueno, esta va a ser la mecánica, entonces que a uno le va a preguntar al de al lado. Bueno, estaba totalmente a oscuras dentro, es cierto. ¿Verdad que sí, Ringo? Eh, no estoy tan seguro, Nas. Parece que recuerdo una pequeña luz ardiendo dentro. Eh, ¿qué hay de ti, Sulky, mi viejo colega? A dejarme en paz. Definitivamente había una lámpara pequeña ardiendo dentro. Lo que nos alertó a la situación para empezar. Y cuando estos caballeros se aventuraron en el establecimiento abierto, la acusada Miss Jean Alestrade ya... Tenía... El cañón del arma apuntando a su desafortunada víctima. ¡Eso es pura conjetura! Tal vez, pues entonces no conjeturas. Pero no cambia nada. Estos hermanos... Inadvertidamente o sin querer se... Entraron en medio de un asesinato a sangre fría. Simplemente porque encontraron la puerta de la víctima abierta y se aventuraron adentro. Eso es... Eso es lo que pasó. Vale, aquí no parece que haya mucho que rascar. Eh, fue como una especie de señal... A... Suplicándonos a que entráramos... Eh... Interrogar. ¿Qué estáis intentando sugerir? ¿Que teníais que entrar adentro? Bueno, Dios, se mueve... Los caminos del señor son extraños. Eso dicen. ¿Verdad que sí, Ringo? ¡Se lo hacen! ¡Se lo hacen! Debe ser... Alguna especie de provivencia, creo yo. Ah... Sí... Dios, se presenta a menudo... Como los deseos de los ladrones, ¿verdad? No fue ningún... Ahora... Un pronto, un... No fue ningún pronto, estoy seguro de ello. No lo fue, Nan, no. Como dijimos en ese momento Tú no te encuentras las puertas abiertas así En medio de la noche De esta manera No hay No hay más que pensar, vamos Fue un signo de que nuestro hermano Largo tiempo perdido estaba dentro No son muy buenos mentirosos, ¿verdad? Bueno, no puedes negarlo Nos llevó hasta un tipo Que es la bioimagen de nuestro hermano He dicho que lo dejéis Esas patatas están Recibiendo una buena hoy Pero una vez que entramos dentro Oímos un disparo y eso Joder, siempre le doy a presentar Un disparo, dice solamente uno ¿Estás seguro de ello? Sí, solamente uno ¿Puedo apuntaros al calendario? Solo uno, gobernador Puedo jugarlo Eso fue Gnas Eso es ¿Verdad que sí, hermano? La pistola Pertenecía a la propia víctima Sí, Mr. Windybank Siempre salía dejar su pistola En el mostrador Esto es completamente estúpido Pero es posible Que estos tipos Cogieran la pistola Del mostrador Porque estaban en el mostrador Dispararan a Herlock La bala queda En el calendario Abrieran la trampilla Y tiraran la pistola Dentro de la escena Del crimen Y aterrizara De alguna forma En la mano Justo con la postura Para que la coja Raro ¿Gina? Sí, lo recuerdo Cuando nos terminamos Encontremos Descubrimos que el revólver Estaba sin balas Vamos, se había quedado sin balas ¿Eso tiene sentido? Mr. Windybank Solo tenía una bala cargada Es cierto Yo también recuerdo Que dijera eso Así que podemos decir Con bastante certeza Que una sola bala Fue descargada Del arma Que es Utilizada como arma Del crimen Sí, mi Lord Podemos Y debo recordarle A la corte Que el arma En cuestión Fue descubierta En la mano De la acusada Ya, pero Tengo una teoría Estúpida Es tan estúpida Que podría ser cierta Maravilloso Fuimos a ver Qué era qué Pero la puerta Ha estado cerrada Desde dentro Esto lo has dicho antes No me acuerdo ¿Te refieres a la puerta Entre la tienda Y la albacer? Si mi ilustre amigo Tiene dificultad Discirriendo la situación Tal vez un dibujo Le ayudará Como si estuviéramos En preescolar Excluyendo La entrada de la tienda Desde la calle Solamente hay otra puerta Esa del almacén Este espacio parece que Se aprovecha mucho No habrá nada aquí Y una trampilla O algo así Por aquí Hay una segunda entrada Seguro Pero dónde Y cómo Por supuesto Que solamente había Una pequeña lámpara De gas ardiendo No Mucho para ver Es que no daba Mucha visibilidad Y la puerta Estaba escondida Tras una persiana Y eso Es cierto Cuando llegamos La puerta Estaba Casi oculta Detrás de la Cortina Esta Decirme ¿Por qué Exactamente Intentasteis Abrir esa puerta? Pues para robar ¿Eh? Cualquier ladrón De poca monta Normal Huiría Al oír un disparo Creo yo Fue el tercer hermano El culpable Oh bueno Es tu turno Para Conejo No comprendo Pero es tu turno Ringo Bueno No sé Si Supongo Podrías decir Que no somos Normales Hablando En términos Generales Los humanos Responden De dos formas A escuchar Al escuchar Un disparo O un grito Los tímidos Huyen Atrapados Por el miedo Mientras que los Valientes Investigan Para ver si pueden ayudar Rabbit Rabbit Se puede utilizar Para desembuchar Sería como Este turno Para hablar Pero Rabbit Presiones Que no No había oído Estos Caballeros Son de los Últimos Mi ilustre Amigo Nippon Parece Quien parece Que es de los Primeros A ver Primero no me toco Los cojones Segundo Son ladrones Ningún ladrón Se queda a investigar Más Yo oye algo raro Sale por piernas Y no es que se vayan A quedar a ver Si pueden ayudar A nadie Tú les has visto La cara Está bien De alguna forma He demostrado Que fui un cobarde Esa noche ¿Saliste a perseguir A los ladrones? Gracias Abogados Ahora Creo que todos Entendemos El por qué La puerta Estaba cerrada Y no podía ser abierta Proceder Testigos No hemos hecho nada Gobernador No Nos llevamos nada Solo que Nos fuimos Tranquilamente Tranquilamente Es mentira Pero no sé Si realmente Hay que presentar La prueba Aquí en esta declaración O O O Me parece que en la tercera frase Decían algo Cuando les presionábamos Pero realmente Esta es como más Para presentar las pruebas Pero vamos a presionar No Hicisteis Ni os llevasteis Nada Esa es vuestra historia Ahí Que era Bedlam Sé lo que es Pero lo he olvidado Lo hemos oído Ya alguna otra vez Ah bueno Hubo una algarabía Era Tan pronto Que ocurrió eso ¿Verdad? Sí Nada Sí Ni siquiera tuvimos tiempo Ni siquiera tuve tiempo De sacarme los No sé qué De no sé cuántos Otra expresión Lucy Lockett No sé No es importante Ah las manos De los bolsillos Joder Así que no tenías tiempo De sacarte las manos De los bolsillos Simplemente te fuiste Fuisteis tranquilamente Dices De eso Gobernador Nada No No odiamos nada más Que la violencia Somos Ladrones Que aman la paz No Los somos No somos violentos Vamos Los somos Los somos Los somos Ni siquiera Ya digo Me saqué Las manos De los bolsillos O eso Claramente que queréis que creamos Eh Repite Mientras huisteis de Podemos ser Eh Abogado y a la vez testigo Mientras huíais de La Tienda aquella noche No os encontrasteis Con nadie más Eh ¿Y no disparasteis una pistola a esa persona? Eh Eh Santos De santo cielo ¿Dispararon un arma? ¿Dices? Ah Vaya gobernador No me digas que eras tú en la puerta Lo era Esto es como decir por qué demonios No mencionaste eso antes Estabais armados con una pistola Y mientras huís de la escena del crimen Disparasteis esa pistola Al Mejor detective de Londres Herlock Solms Bueno Teor... Técnicamente Te he oído eso Había un rumor de que no sé qué El Gran Solms Eso es No sé qué En la noche en cuestión Este par fueron arrastrado por la policía A pocos minutos de descubrimiento de la escena del crimen Contenance Su aspecto sospechoso rápidamente les delato Eje Y cuando buscamos Se encontró un arma de fuego en su posesión Ajá ¿Era un revólver también? ¿Qué arma de fuego? Aparte El barril mostraba signos de haber sido disparada Es otro revólver Ojalá me hubiera fijado puñeteramente mejor Porque la forma del revólver es distinta Y el revólver que tenemos en nuestra posesión Y que estaba en las manos de Gina Definitivamente parece El mismo revólver Que el del... Que el del muerto Creo que era más clarito Como el que tenemos ahora El revólver del... 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 Del fiambre Porras Digo si a lo mejor es igual O hay alguna muestra De que a lo mejor Utilizaron el revólver Que encontraron en... En la esta La fiscalía invita a su... Señoría Que examine El arma de fuego recuperada De estos hermanos Sí, por supuesto Hay restos De pólvora En la boca del cañón Como dice Eso Fiscal La corte... Venga Mete esto en las pruebas Ok Ahora mi ilustre amigo japonés ¿Eh, sí? Aquí está Básicamente brindo por su... Por la... Presentación de pruebas Por tu... Presentación de pruebas Exitosa ¿De qué estás hablando? Déjame ver el registro Este Son claramente distintas ¿Cuántas balas hay aquí dentro? No hay nada más característico Que te llame la atención Bueno Entonces todavía Hay munición en 5 De estos 6 Cilindros Del revólver Sí, lo conoce Que solamente se disparó una vez Sabes que las armas Se pueden recargar, ¿no? O sea Que podría haber habido Más de una bala En el otro revólver Y podrían haber disparado Esta más de una vez también Pero vale Exactamente La bala que... Irió a Harley De hecho, ¿verdad? Sí, ocurrió casi tan pronto Como en cuanto entramos Por la puerta del Windy Bank Me haré que paguen Esos hermanos Ya veremos Porque sí Están las... Están las... Pero la fiscalía demanda pruebas De que fue disparada en la escena del crimen Bajo escrutinio en este juicio Tío El calendario Hacer vuestro puto trabajo Bueno, necesito pruebas Porque yo estaba allí Tenéis que creerme Sin embargo El resto de nosotros En esta corte No lo estábamos Si la defensa no puede proveer Ninguna prueba Para soportar esta Acusación Entonces no tendremos más remedio Que brindar por su incompetencia Y continuar Pruebas de que estos dos Dispararon la cosa de disparar En el sitio este En el momento aquel La corte demanda Que... Todas... Las acusaciones Sean... Presentadas con pruebas ¿Qué prueba demuestra Que la cosa esta Ocurrió en el sitio este? Ya digo ¿No le sacamos Una mísera foto al...? Vale Imagino que es esto Entonces Esto ¡Las pruebas! Es este porfolio O está en este porfolio ¿Qué demonios tienes ahí Abogado? Durante el transcurso De nuestra investigación Descubrimos una serie De manchas de sangre ¿No confías en la policía De que hagan el trabajo Que han sido entrenados Para hacer? Qué arrogantemente Japonés por tu parte Tío No han hecho su puto trabajo A mí no me jodas Además Puede o puede que no Uno de los policías Sea un ladrón a la vez Largo tiempo perdido Hermano de estos dos Bueno Como sea Analizamos Las muestras de sangre Que encontramos Y grabamos Los resultados En este porfolio En esta libretica Así que... ¿Dices que tienes pruebas Las pruebas que demanda La corte ahí? Sí, milor Entonces Nada más De contratiempo Consejo Presenta la prueba De inmediato Por favor ¿Qué tienes en tu carpeta Que muestra Bla, 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 bla ¿A quién le importa? Esta de aquí Perdón Esta de aquí Cojones ¿Qué es eso? Explícate Es una impresión fotográfica Tomada en el En el Windy Bank En el día del incidente De la escena del crimen ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Una agujera de bala? Y si mis ojos no me engañan Parece que la bala Todavía está ahí atrapada Y de alguna forma La policía no la ha recuperado Ni le ha sacado una foto a esto Cojones ¿Para qué estaban Los policías En la escena del crimen? ¿Solamente para tapar La caja Que obviamente Había que haber cogido? Así como Su señoría Se ha dado cuenta La bala Que atravesó El calendario Del Mr. Windy Bank La fecha Nos muestra Que era el 16 de abril El día de la muerte Del Tipo este Y el incidente Ocurrió Una hora Después de medianoche Pero esto indica Que un Disparo Había sido Disparado Vamos En algún momento Después de que Hubieran puesto El calendario En el día 16 También Tiene huevos El de la tienda Cambiar el calendario Exactamente a las 12 de la noche Pero vale No tenía que estar En su puñete La casa Vive en el almacén Eso es Y aunque esto No sea irrefutable La defensa cree Que esta es una prueba Increíble De que los testigos Dispararon Un disparo De su arma Al En la tienda Esa noche No Orden Orden Eh ¿Cómo se Declara la Fiscalía Lord Van Zix No podéis no haber visto Eso por Dios En la cena del crimen No me fastidies Si esa es la dirección Que mi ilustre Amigo Desea tomar La fiscalía No tiene ninguna objeción No es la dirección Que deseo tomar Es el camino Por el que me has llevado Tú ¿Qué? Pero me disculparéis Por lanzar Mi cáliz A un lado Echar un cáliz A un lado En Eh Repulsa A la Repugnancia Que 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 demuestra ¿Qué? Sí En la noche En cuestión Estos hermanos Entraron Ilegalmente En el sitio Este Y Como los atrevidos Malhechores Que dicen ser Abrieron fuego A la gente Que llegó después Antes de huir A la calle ¿Eh? Relájate ahí Gobernador Nos vas a Meter en problemas Teníamos un trato No 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 íbamos a entrar No íbamos a entrar En detalles Díselo Sulky Eh Déjaselo claro Al tipo este Eh Yo no tengo Nada más que añadir Así que lo sabía ¿Verdad? Bankzig Sabía que su Testimonio Casi seguro Que expondría La extensión De su crimen Parece que ahora Parece que le debo A mi Ilustre Amigo nipón Una Unas palabras De De agradecimiento ¿A qué te refieres? Lo que quiero decir Es que Has ayudado a Confirmar un hecho Importante ¿A qué Se refiere El Orban Cigs? Como se ha establecido En el momento De su arresto Solo se había Disparado una bala Del arma De los hermanos De nuevo Recargar es una cosa Que existe Sin embargo Si ese disparo Encontró su objetivo En Mr. Solms Entonces claramente Estos Testigos No pueden ser Acusados De disparar De forma fatal Al propietario Y a la víctima O sea Sí Es ambas cosas La misma persona A ver Dos cosas Pueden ser ciertas A la vez ¿Vale? Pueden disparar A Solms Y a la víctima Son dos personas Podrían tener Dos pistolas En otras palabras Estos dos hombres No tienen conexión Material Con el asesinato De Mr. Windy Bank En absoluto O sí Dos De nuevo Una cosa No quita la otra Así que eso es Eso es No teníamos nada Que ver con ello No hicimos nada No lo hicimos Eso es lo que yo creo Vuestros crímenes Son entrada Sin permiso Vamos Allanamiento Intento de robo Perjuria Y que no se nos olvide Intento de asesinato Un buen catálogo ¿Verdad Colegas? Ah Ahora la hemos liado Hermano Muy bien Tomamos un momento Para considerar Al anteriormente mencionado Gran detective Mr. Sherlock Sherlock Holmes Parece que ese hombre Utilizaba la Tienda de empeños En cuestión Con bastante regularidad ¿A dónde va a parar Con esto? Mr. Sherlock Parece Que Recibe placer Que Que le gusta Eh ¿Cómo sería Tinkering? Juguetear Experimentar Con maquinaria excéntrica ¿Escéntrica? ¿Eso quién lo dice? Trastear Trastear Eh Yo no No me mires así Instaló un par de máquinas Como esta En la tienda de la víctima Menos mal Bien No sabía por dónde iba Con esto Oh Esa es Una de las De las Grabadoras De De Manos en la masa De Harley ¿Qué es eso? Consejero Tiene La apariencia De una De un Trasto Fotográfico Vamos De un Cachibache Eh Como Su señoría Visto Es Claramente Una cámara Eh Con un Enganchada A un pequeño Artilugio Temporizador Cada media hora Hace fotografías Automáticamente En el interior Del establecimiento La idea es Que si fueran A robar O A allanar En la tienda Les pillarían Con las manos En la masa Siempre que vengan En punto O hay media Siempre que lleguen Justo a tiempo La fiscalía Ha obtenido Las fotografías Tomadas Por el Aparato En la noche En cuestión Vale Tenemos que verlas Todas Podemos hacerlo Un poco más rápido La transición La transición A negro No te hace Ver los cambios Muy fiablemente Sería mejor que pasaran Todos ahí Rápidamente Pero vale Como la corte Puede observar Hay muchas copias Idénticas Bastante Paupérrimo Vamos Me siento Como que ha sido Un poco decepcionante De hecho Hay dos De estos Artilugios En la tienda De la víctima Mi señor Mi lord Si puedo Volver al Plano Del establecimiento La perspectiva La posición Está aquí Y aquí Dices que estas cámaras Producen una foto Cada media hora Me temo que no consigo ver Cómo podría Ayudar esto Si el ladrón Condujera sus actividades En uno de esos Muchos Intervalos De 30 minutos Uno solamente puede Desear Que el criminal Se tome su tiempo O se quede ahí Más tiempo del debido Mi lord En la noche en cuestión Los testigos Que están actualmente En el estrado No Fueron vistos Por las cámaras Jeje Esa es una Buena suerte Supongo Hermano La Dama de la fortuna Le encanta Un Skulkin Vamos Testigos ¿A qué hora Comenzó Vuestro allanamiento? ¿Eh? Tuvo que ser Poco después de la una ¿Verdad Hermano? Eso tuvo que ser Nas Tuvo que ser Sí Sí Solo En ese caso Minutos antes De que los hermanos Entran al establecimiento ¿Qué escena? Podríamos esperar A ver en la tienda Examinemos las pruebas Ah Vaya Ya Eso no pinta bien Es un fotomontaje Seguro Vaya por Dios Es la acusada Mis Gina Estrabe Como la corte Puede ver Claramente La acusada Está en esta imagen Con pistola En mano De cara a la víctima Sobre la El mostrador Vamos Sin duda Obligando al propietario A que abra la puerta De su almacén Por supuesto Uno Claramente Se puede imaginar Cómo ocurrieron Los eventos La corte Recibirá esta fotografía Como prueba Por favor Podemos ver el resto De fotografías Por si acaso No me lo creo Ginny En resumen La acusada Es la única persona Que posiblemente Podría haber matado A Mr. Windybank Excepto que no Yo digo Milord Creo que el jurado Va a hacer lo suyo Me preguntaba Si podría Intervenir Llegados a este punto Adelante Mr. Forman Sí El encargado Del jurado Yo recibí Un balazo En la rodilla En la batalla De Maywan En 1880 No sabe O sea Estamos post 1880 De nuevo Creo que estamos En 1900 No mucho más De 1900 De 1900 A 1910 Supongo Me condecoraron Por ello Y todo eso Pero me forzaron A retirarme Del servicio Tristemente Por supuesto Una medalla No puede Nunca Eclipsar A los logros De los Compañeros Sí vamos De los Hombres como nosotros En el campo De batalla Sí sí Encargado Y ¿Qué exactamente Es lo que quiere decir? Continúe con la batalla Después de retirarme Me sabe La batalla De la vida Diagria Si me parece Y aquí estoy ahora Liderando a este Pequeño escuadrón Seis hombres Todos buenos Y no son Todos hombres Y todos Caeremos juntos Marca mis palabras Uno para todos Y todos Para uno Y ahí Las damas y caballeros Del jurado Han llegado A un veredicto Entonces ¿Es eso Lo que tenemos Que entender? Y bien Encargado ¿Es eso correcto? En cierta manera Sí Esa es la posición Del escuadrón Garridev Señor ¿Qué? No es demasiado pronto Para No quiero hacer La cosa esa Del jurado Ya tan pronto Eh 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 Estatus Repositorial Eh Joder O sea Como ¿Cuál es su Estatus Hombres A la de A la de Dos Informe de Situación Sí Su Señoría Insiste Bueno A mi maestro Insiste En Prontitud En todas las Cosas Y eso También Es a la hora De tomar Decisiones Creo Que verás Que la verdad Está clara Como el día Podría Alcanzarla Y tocarla Yo no lo hubiera Dejado ahí No No lo hubiera Hecho Pero honestamente No me puedo acordar Dejar el que De que estás hablando Situación Clara Stop No hay Duda posible Stop La verdad Es innegable Stop Lo siento Mucho Por hermanos Tienen muy Mala suerte Gracias Todo el mundo Está claro De la que va Muy bien Ahora haré Que cada miembro Del jurado Nos muestre Su inclinación En este asunto Anunciar Sus veredictos A la corte Lo de siempre Por dios Esto ya Está poniendo Siempre tenemos Que hacer lo mismo Es Voy a tener Cambio a buen Yayo Sí que parece Que este jurado Es un ánimo Que sí La encreación De este jurado Es un ánimo Ya Esa fotografía Tiene que ser La prueba definitiva Que Kerson mencionó Pero Jenny No le disparó Que sepamos No Por supuesto Que no Mis Es que esto No aporta Bueno Aporta que sí Alguna prueba nueva Puede salir Pero siempre Ocurre en el mismo punto Casi Declaramos un poquito Se lía Para de ahí Joder Dejadme terminar Las cosas Mi señor La defensa Desea hacerlo De siempre Sí, sí Ya me lo esperaba Muy bien La corte Le da permiso Tú no comentes Si siempre Vamos a correr Lo de siempre Así que Tenía que admitir La derrota Otra vez Qué poco Sorprendente Pues no Insistas En tontunas Procederemos De inmediato A la examinación Sumarial Esta Mister Encargado De la cosa Esta ¿Están listos Los miembros Del jurado? Bueno Excepto El que no se entera Absolutamente Señor Siempre estamos Listos Para la acción Muy bien Damas y caballeros Del jurado Ebrios Patanes Del jurado Explicaréis El por qué Habéis determinado Que la acusada Es culpable Literalmente Ebrios Patanes Del jurado ¿Puedo quedarme El ratoncito? Las pruebas Claramente Apuntan A la culpabilidad De la joven Ladronzuela Como una Dama Del hogar Me gustaría Ver a todos Los Las molestias Eliminadas Pronta Y rigurosamente Ni Nada Creo que Descubrirás Que si miras A la fotografía En estéreo La verdad Resalta Todo lo tuyo Se lo hubiera dejado Ahí Debería Creo que ¿Qué has dejado? Tú eres el que has Operado a Herlock Solms ¿A que si? ¿Qué has dejado Dentro? ¿Qué has dejado Dentro? ¿La bala? ¿Hay otra bala? Si lo hubiera dejado Ahí Creo que Habría repercusiones Ahora mismo Me he decidido Stop Transmisión Global De radio Del veredicto A continuación Stop En La Madre Rusia Decimos Que nunca Se juzga Por la Ropa Juzga Por la Cabeza Estoy convencido De que Mis hermanos Son inocentes ¿Qué hermanos? Pero tú Cada loco Con su tema Las circunstancias Del crimen Y las pruebas Sin duda Implican A la Acusada De forma Bastante Comprensiva La El almacén Cerrado desde dentro En el cual La víctima y el acusado Fueron descubiertos A solas Y En la mano De la acusada El revólver fatal Y el disparo Que fue oído Por los testigos Sin mencionar esta foto Acepta esto De uno Que ha visto La acción En el campo De batalla Esa joven Está A punto De apretar El gatillo Muchas gracias Mr. Sons Cuidado con Mr. Sons Que bastante tiene Con lo suyo Oh vaya Las cámaras de Harley Se suponía Que tenían que ayudar No molestar No fastidiar Me temo que tienes Una Batalla A contracorriente Vamos Que te espera Una batalla A contracorriente Pero Gina No disparó A Mr. Windy Bank Lo cual significa Que hay más En esta situación De lo que Todavía no hemos visto Estoy de acuerdo Deja de pensar En voz alta Eh Suyo es El escenario Vamos Abogado Procede con la Examinación Y esta Como se llame Sumarial A ver Las pruebas Claramente No se que Con no se cuanto Otra cosa Cuáles pruebas Porque realmente En vuestros testimonios No habéis dicho na Tú eres El casero De Mr. Natsume De Mr. Garride ¿Verdad? Tenemos que dejar De encontrarnos De esta manera Ah Tú eres ese Abogado Vaya Este es un Encuentro Para Los anales Vamos Sí Menudo Menudo Tiempo más Turbulento Tuvimos En aquel Entonces Unos eventos Extraordinarios Ocurrieron En su casa Eso está Claro Oye ¿Su mujer Ha sido acusada De algo? ¿Por qué? Por suerte Mr. Sonos y yo Fuimos capaces De llegar Al fondo De todo Es el asunto De hecho Creo que hicimos Bastante por Ti ¿Verdad? Quiero decir Obviamente No Sugeriría Que Por lo tanto Deberías Cambiar Tu Veredicto A No culpable Ni nada No se puede Negar Supongo La maldición De la casa De Garride Fue La comidilla Después De todo Ese asunto Los inquilinos Se fueron Y no Pude Hacer Que nadie Entrara De alquiler Vamos Oh No He tenido El corazón De 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 darle Las noticias A Joanny A Joanny Todavía Ya es bastante Malo Que la chica Esté Esposada Vamos Que esté Entre rejas Si No se puede Negar Hiciste Mucho Pero no Por nosotros Eso está Claro Supongo Que no Fue Intento Bueno no Fue No estaba Muerta La mujer Esa Entonces Realmente Intento De asesinato Pero Intento De asesinato Accidental Va Yo que sé Supongo Que no Por supuesto Aunque Obviamente No puede Haber Ninguna Sugerencia De que Ese sea El motivo Por el que Apunto Más A la Culpabilidad Aquí Claro Obviamente Pero honestamente Realmente Sería Que Para Que Prestaba más Atención Al juicio Y menos A la Jurado Número Dos Si que es Verdad Que estaba Mirando Para allá Como Ama De casa Bla 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 No me Dice Nada Puliendo El banquillo Ya veo Otra vez El trabajo De una Ama De casa Nunca Termina No Debe Quedar Nada Si 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 Y Que Decir Exactamente Con Molestias Para la Vista Vamos De Camino Al Mercado Para Mi Señor Vamos Tuve Que Pasar A Través De List Vamos La Zona Esta De Londres Donde Vive Jeannie Ese Situ Está Lleno De De Ladrones Y De Y De Mendigos Y No Se Que Más Lo Peor De Lo Peor De La Tierra Vamos Lo Si Lo Peor Un Poquito Dura No Crees Déjame Ser Decirlo Llanamente Si Por Mi Fuera Todas Esos Si Por Mi Fuera Todas Esas Callejuelas Todas Esas Todas Esos Guetos Todas Esas Zonas O Bien Se Limpiarían O Se Erradicarían Por Lo Menos Tenemos A Gente Como El Gran Detective Trabajando Para Cumplir Estos Estas Metas Importantes ¿Te refieres A Mr. Sherlock Solms? Eso Es Me Gusta Estar Al Día De Sus Aventuras Leyendo La Revista Rans Entre Medias De Mis Tareas Hace Maravillas Limpiando Las Calles De Londres En En Opinión Debería Ser Declarada Declarado Una Sirvienta Honorífica Una Encargada Honorífica Del Hogar De la Capital Mister Sols Una Dama Del Hogar Es Realmente Imperdonable Que Que Ratas De Cloaca Tengan La Audacia De Disparar A nuestro Mejor Detective Pequeño Detalle Fueron Los dos Hermanos Que Estaban En el Estrado Los que Dispararon A Mr. Solms No La Acusada Un Pequeño Detalle Sin duda Todos Son Vamos Ratas Alcantarilla Por lo que A mi Respecta Bueno Es Solo que Sería buena Idea Que Tuvieras Los hechos Que acertaras Con los hechos Vamos De inmediato Vamos Si Está Bien Corregiré Mi Mi Testimonio Esos Dos Hermanos Son Lo Peor Intentando Disparar Al Gran Detective Y eso Estoy De acuerdo Contigo El Disparo A Mr. Solms Fue Un Acto Imperdonable Pero El Propósito De este Juicio Es Determinar Quien Disparó Al 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 Fiambre Vamos A Mr. Windybank Me temo Que Estás Rizando Mucho El Rizo Señor Perdón Se fueron Los ladrones O la Ladrona Aún Así Fue Ya Digo Ratas Alcantarilla Los que Dispararon Al Tipo Que Se ha Muerto Al Final Basura Que Debería Ser Limpiada Y Erradicada En Mi Considerada Opinión Bueno Mejor Tú Te Callas Gracias Por Compartir Cambiar La Mente De Esta Dama No Va A Ser Fácil No No Fue Uno De Esos Dos Hermanos Quien Disparó A Harley ¿Verdad? Si Sin Duda Bueno Nunca Les Perdonaré Creo Creo La Parte Importante Es Uno O Iris Tal vez Podamos Utilizar El Testimonio De Esta Para Ayudarnos De Alguna Forma ¿No Crees? Eh Es No Decía Ella Si Tal vez Escuchemos Con Cuidado Lo Que Tiene Que Decir Cada Uno Antes Maravilloso El Tonto De Las Fotos En 3D Moda Pasajera No Se Ha Visto Más Eh Creo Que Descubrirás Que Si miras Esta Impresión Fotográfica En Estéreo La Verdad Saldrá La Luz Tenemos Dos Fotos Para Comparar ¿A Que Te Refieres A Mirar La Fotografía En Estéreo A Que Yo Voy A Lo Mío Y El Resto Van A Lo Suyo Perdón Que Eh No Lo Sabes Si Miras Esta Impresión Fotográfica De Forma Normal Parece Que La Chica Está A Punto De Disparar A La Víctima Obviamente Pero No Hay Indicación De Que La Defendí De Que La Acusada Disparara Ese Arma Lo Que Digo Es Que Si Miras A La Misma Imagen Estéreo Podrías Revelar Nueva Información Que Estás Hablando Tonto Lava Por Algún Casual Eres Un Fan De Los Estereoscopios Como Lo Sabido Intuición Digamos Que Ha sido Que Ha sido Suerte Nunca Nunca Pierde Pierde Su Encanto Por Decirlo Así Ver Las Dos Imágenes Fusionarse En Una Delante De Tus Ojos Si Definitivamente Es algo Que Nunca Pasará De Moda Es Extraordinario Es Cautivador Es El Sumum De La Modernidad Por Supuesto Se Está Haciendo Viejo Ya Dentro Del Juego Oh Si Creo Que Descubrirás Que El Estereoscopio Está Aquí Para Quedarse Nos Da Nuevas Perspectivas Que Solamente Podíamos Soñar Con Ellas Antes Es La Mejor Invención Que Ha Visto Nunca El Mundo Ya Un poco Innecesario En la 3DS El 3D De la 3DS Pero Bueno Normal que Luego La Gente Se Comprara La 2DS Y Ya Está Porque Era Completamente Innecesario El 3D De La 3DS Yo creo Que Tenía Una 3DS Y Creo Que Usé Una Dos Veces El 3D De la 3DS No No valía Pana Tampoco Es que Estuviera Super Conseguido Si Solo Me Podría Dar Una Nueva Perspectiva En Este Caso Podría Estar De Acuerdo Contigo Literalmente Su Declaración No valió Pana No Creo Que Pueda Contradecirlo Con Nada Se Lo He Dejado Ahí Creo Que Habrá Alguna Repercusión Ahora Mismo Que Has Dejado Donde Por Favor Que Has Estado Murmurando Todo Este Tiempo Señor Sigues Hablando De Haber Dejado Algo En Alguna Parte O Algo Así Ah Oh Perdón Como Probablemente Puedas Ver Soy Un Cirujano Ya No Si Ya No Ya No Si 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 Ya Que Has Tocado Un Cirujano Eso Se Me Había Pasado Por Supuesto La Gente Hace La Cirugía En Este La Gente Que Hace Cirugía En Este País No Son Considerados Doctores O No Aunque Yo Y Mi Clase Estamos En El Frente De La Ciencia Médica Somos Los Auténticos Cerebros En El Terreno Así Que Que Crees Que Has Dejado Atrás Ah Bueno Es Un Poco Vergonzoso Para Ser Honesto Ya Ves Cuando Estaba Operando Alguien Ayer Una Cosa Normal Fue A Traves Del Abdomen Atraveso El Abdomen Pero Cuando Termine El Procedimiento Yo Bueno No No Podía Encontrar El Bisturí En Ninguna Parte Ya No Eso Si Eso Es Malo Que Lo A No Seguro Que No Exactamente Seguro Que No Tú mismo Lo dices ¿Verdad? Preocuparse No Hace Falta Eso es lo que me estaba preocupado Todo este tiempo Podría haber dejado Mi Bisturí Dentro Del Estómago Del Tipo S No Por supuesto Que no Joder Nos van a matar A Herlock Sons Al Final Entonces Ahí Lo Tienes Como he Dicho Un Poco Vergonzoso En Realidad Si es Una Buena Forma De Ponerlo La Otra Es Asesinato Ese Es Exactamente Mi Preocupación Como parece Que Este Caso Ya Está Como decirlo Porque es que la alegoría Que ha hecho Está ya Cosido Lo cual Ya Porque bisturí Y cirujano Y eso Y como este caso Ya está cerrado Tengo que centrarme En recordar Donde Lo he dejado Lo que Lo que estaba haciendo En otro lado Vamos Ahora estoy seguro De que Todo estaba Como tenía que estar Bueno Tan seguro Como alguien puede estar Sin estar seguro Estoy seguro Que necesitas estar Más seguro Mente decidida No sé qué No sé cuántos Lo siento Transmisión De radio ¿A qué te refieres? ¿Eres Del oriente Stop? Sí Del imperio De Japón Todas las comunicaciones Con las Naciones Del oriente Solían Hacerse por correo Los Barcos a vapor Vamos Les hace falta Más de un mes Para completar El viaje Ah Pero ahora Tenemos El telegrama Eléctrico Podemos enviar Mensajes Utilizando Señales eléctricas Cientos De Miles Miles De millas De cables Han Sido Puestas Por el Suelo Oceánico Conectando El mundo Entero Miles De Millas De cable En el Suelo Oceánico Hace Que me duela La cabeza Solo de pensarlo Estás bien informada Joven Pero los cables Pronto sea una cosa Del pasado Stop Es verdad Lo tuyo Parece que va por radio Vaya Justo cuando me estaba Empezando a poner al día Las retransmisiones De radio Son el futuro Stop Mensajes Llevados a través De las ondas De Del aire Vamos A los Cuatro Esquinas Del globo Stop Si es un globo Como tiene esquinas Aparte Todo el mundo sabe Que la tierra es plana La Excitación Crece Stop La atmósfera Es eléctrica Stop Tal cual Y ya verás Que bonito El cáncer Luego Claro Intenta Que no se te cansen Los dedos La era De la telegrafía Sin cables Stop Llevando La tecnología Del futuro Stop Y la gente Dice que las inventos Como el estereoscopio Son El sumum De la tecnología Puff Vaya Vamos a tener que pelear Al jurado número 5 Y al jurado número ¿Cuál es? El 2 3 Solamente por el hecho De cuál tecnología Es más mejor Para que cambien Su veredicto De alguna forma Qué idiotez No lo Puedo entender Realmente No solamente son Tontos juguetes Eh Es de perdidos Al río Eh Jurado número 3 Siento interrumpir Cuando obviamente Estabas Eh Furioso Pero ¿Qué? Tal vez tiene algo Que decir Sobre la Última declaración De la jurado número 5 Como si no Pudiera ver Por dónde va esto Oh Vaya que sí Diga eso de nuevo Venga Le reto Vaya ¿Estás hablándome a mí? Creo que puede Que sí Que es que los estereoscopios Solamente son juguetes ¿Eh? ¿Eh? Absolutamente Quiero decir En serio ¿Una máquina Para ver Fotografías En tres dimensiones? ¿Por qué no Utilizas tus ojos Para mirar al mundo A tu alrededor? Es todo En tres dimensiones Buena forma De apaciguar Al hombre No Lo siento Los estereoscopios No tienen ningún Uso práctico En absoluto Eso es que no lo sabes Eso es que Solo es que no lo sabes Perdón Creo que verás Que ver una fotografía A través de un estereoscopio Puede Desbloquear Toda clase de posibilidades Obviamente Voy a tener que Demostrártelo ¿Qué clase de posibilidades? Bueno Coge una escena Del crimen Por ejemplo ¿De qué va esto? Las imágenes Que hemos sacado No son estereoscópicas ¿Verdad? Si tuvieras Un par de fotografías De una escena Del crimen Que podrías ver A través de un estereoscopio Verías la misma Escena del crimen Pero en 13 Podrías revelar Pistas ocultas Que no habías visto Antes Es la segunda cámara Pero la segunda cámara Está demasiado Lejos De la primera Como para de verdad Verla de forma estereoscópica Esto va a ser Alguna tontería Pero sí Hay algo La clave está En ver un nuevo ángulo ¿Qué? ¿Tienes alguna runa? ¿Alguna foto Que podamos ver A través de un escoroscopio? ¿Por probar? ¿Por qué no? ¿Qué hay de esta imagen aquí? Creo que podría valer Está bien Jugador número 3 Está diciendo Que puedes hacer esto Con cualquiera Cualquier dos Con cualquiera Dos imágenes Válidas Por supuesto que puedo Muy bien Entonces me gustaría Que lo demostraras Me encantaría Solo dame una imagen más Y te Ya Ya no Ya Si no Ya Eso es el problema ¿Y si te doy la misma Otra vez? Espera Perdón ¿A qué te refieres Con una imagen más? Oh vaya Vaya No Tienes esto En el lejano oriente No sabes Cómo funciona Un estereoscopio Runo ¿Qué? Necesitas dos fotografías Para un estereoscopio Si no Ya Pero yo que sé Por probar Sabes Uno para el ojo izquierdo Otro para el Si no Si 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 Ya lo sé Pero Oh si Ahora me acuerdo Pero La foto Que tenemos De la escena del crimen Solamente es una Fotografía normal No 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 Creo que verás Que la pista Está en el nombre Es un estereoscopio No un monoscopio Siempre necesitas dos imágenes Tú te callas Gracias por la amigable Explicación Bueno Si obtenemos otra imagen En algún momento Siempre podemos mostrársela A este joven Entonces Esto es algo Para luego Tiene las fotos El fiscal No podemos decirle Que me dé todas las fotos Que sería lo normal Poder ver Examinar todas las pruebas Antes de un juicio Creo que verás Que esa expresión De saberlo todo Realmente empieza A ponerme de los nervios Volvamos a las cosas A su cauce Vale, abogado Su declaración Ha cambiado Todo lo que necesitamos Es otra Foto De un ángulo Ligeramente distinto Y podremos ver La escena En tres dimensiones Ok Técnicamente Lo que dice es nuevo ¿Realmente Podemos hacer Nuevas pistas? No lo sabremos Hasta que lo pruebemos ¿Qué hay de esta imagen? Debería Vale Esto es Si quieres volverlo a intentar Toma Estaba equivocado No podemos pensar En nada En este momento Que podamos utilizar ¿Qué? ¿En serio? Vaya Creo que tal vez tenga Que echarle un vistazo Estereoscópico A tu cerebro Alguna vez ¿Qué se supone Que significa eso? Vale No Técnicamente No terminamos Tu declaración Así que Transmisiones de radio Bla 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 blaambla Cables juguetes. Pasemos del otro. No, te guardas las... los sentimientos, ¿verdad? Como si alguien hubiera aquí que gustan los estereoscopios. Entonces, ¿por qué exactamente crees que el acusado es culpable? Sí, no, eso es una buena pregunta. Es muy sencillo. No... No se ha mostrado ninguna prueba para sugerir que no es culpable. Vale. Estereoscopio, foto estereoscópica, prueba, estos dos cambian de opinión. Entendido. Y al igual que las ondas de radio van por los cielos más rápidos del que puede ver el ojo... No deberíamos ya, pero por cables realmente van más rápido, ¿lo has pensado? Es más conductor. No deberíamos llegar a las conclusiones precipitadas en este juicio. Y... De... Dejar de... seguirle la corriente a la indecisión... Da igual. Bueno, el ruso. En la tierra madre decimos que no hay que juzgar por la ropa, juzga por la cabeza. Estoy convencido de que hermanos son inocentes. ¿Hermanos? Oye, vuestro tercer hermano no será ruso por algún motivo. Por favor, dime que no eres Vilen Borseskiv este, que no eres el bolchevique este raro. El ruso revolucionario. ¿Ruso revolucionario? Da, creo que hay un rumor así. ¿Es solo un rumor? Como puede ver, tengo una apariencia desafortunada. Parezco un vicioso criminal. Tus palabras, no las mías. Solo quería señalar eso. La gente me llama revolucionario, asesino, autócrata. ¿Y cuál... guante es el que encaja? Vamos, ¿cuál es la descripción que pega? Buenos días, estoy visitando Londres para ver las vistas. Me gustaría... coger el autobús a la torre de cristal, por favor. Eh... Sí, eso no ha sonado preparado para nada. Me perdonarás por tener mis dudas. Ser... tratado como un criminal vicioso todo el tiempo es muy doloroso. La gente no se da cuenta, pero... Tengo mucha simpatía por estos hermanos. La gente dice... que son criminales solamente por su aspecto. ¿Los hermanos Skulkin? Da, tal vez... estuvieron dentro de la... de la tienda. Pero no han hecho nada malo. Eso es lo único que tengo que decir. Los hermanos no hicieron nada malo esa noche aparte de disparar. Está bien. Bueno, para empezar... Ese es un pequeño malentendido que tendremos que aclarar de inmediato. Dime algo, Iris. Ah... ¿Qué pasa, Runo? Los jurados son elegidos hablando aleatoriamente entre los habitantes de Londres, ¿verdad? Sí, es increíble, ¿verdad? Define habitantes. En ese caso... ¿Cómo es que hay un turista ruso entre ellos? Que... Que parece... Que a todo el mundo le parece como que es un revolucionario, vamos. Que tiene el aspecto de un revolucionario. Ojalá lo supiera. ¿Es el tercer hermano? Si no puedo cambiarle el... La decisión de... Más de la mitad de los seis... El juicio terminará. Pero sabemos que Ginny no pudo disparar a nadie. Sí, así que tenemos que encontrar alguna contradicción entre eso... Entre este jurado para... Enfrentarle los unos a los otros. Tengo que estar... Listo para llegar a cualquier... A cualquier... Hacer lo que sea. Para convencerles de la inocencia de Gina. Tú cambiaste de opinión. Y estás diciendo que... Los hermanos son lo peor. Y tú estás diciendo que te gustan los hermanos. O sea... ¿Os voy a enfrentar entre ellos vosotros... Solamente... Por joder la marrana? Esos dos declaraciones claramente se contradicen. ¿Cómo contradecir? Oh, Dios mío. Abogado, explíquese. Oh, vaya. ¿Mi declaración contradictoria? Contradico... Cont... Jurado número seis. Has... Estás equivocado. Cogido la parte mala del palo. Es una frase hecha. Pero bueno. Yo tengo el palo. Tengo ratón. Como ha dicho la jurado número dos antes. Cuando los hermanos Skulkin huyeron de la cena del crim... De la cena en... De la noche en cuestión. Dispararon. Un disparo desde su revólver. Sí, dispararon al pobre Mr. Sols en el abdomen. Abdomen... Donde puede haber más cosas de las debidas. Entiendo. Claramente no vas a decirle a la corte que no lo oíste. A lo mejor no lo entendió. Ab-domen, ab-domen, a-b-d... ¿Señor? Lo siento, lo siento. Mi inglés todavía está aprendiendo. ¿Estás diciendo a la corte que no lo escuchaste? Discúlpame, no lo he oído. Ah, aquí está la palabra abdomen. Parte del cuerpo de la persona conteniendo el estómago y otros órganos vitales. Ah, si esto es a lo que te referías. Tenías que haberlo dicho en inglés básico. Soy ruso. No, no hablo nativo. ¿Quién pensaría que era una buena idea dejar que este hombre fuera parte del jurado? Creo que es culpa de todo del ministro. Entonces, ¿me estás diciendo que esos hermanos que parecen criminales estaban mintiendo? Lo dijeron antes, no hemos hecho nada, pero... La verdad es que dispararon al detective. Da, es un doble negativo. No es un doble. Sí, eso es exactamente cierto. Mentir está mal. Oye, deja el ratón, por Dios. Especialmente cuando mentira es dicha por persona que parece un criminal. Viniendo de ti, eso parece sorprendentemente... Prejuicioso, vamos. Esto significa que cuando dijeron que no hicieron nada, tal vez también era una gran mentira. ¿Es eso cierto? Bueno. Según la declaración de la policía, no se encontró ningún artículo robado, así que... Ya basta, ahora no confío en nadie. No es la culpa del ratón, sin embargo, señor. Debo verlo con mis propios ojos. Debo investigar la escena del crimen yo mismo. Me temo que eso no será posible. Sí lo es, runo. Fácilmente. Que vamos a traer la escena del crimen aquí. Como trajimos el carruaje, no quiero que salga ardiendo. Fácilmente, perdón. Con las imágenes... De la cosa de Harley esta. Ah, si comparo la imagen que muestra a Jimmy y la siguiente imagen de media hora después, que no tenemos... Podré verlo de inmediato, si se habían llevado algo o no. Tenía que ocurrir esto para que no hacen más fotos. ¡Eh, mister fiscal! Llamar a la fiscalía en medio de una examinación sumarial entre todos los momentos a elegir. La foto que muestra la acusada... Eh... Amenazando a la víctima después de que irrumpiera en la tienda es esta. Después de esto, la víctima y el acusado se fueron al almacén. Mientras tanto, los hermanos Skrubin entraron en la tienda... Y... Seguidamente, oyeron el disparo fatal. Tristemente, ninguno de estos eventos fue capturado por la cámara. Esta es la imagen producida por la cámara media hora después... Después de que se fueran los hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer en 3D. Porque, como ya dije... Cuando tienes dos fotos... ¿Es una forma de ver imágenes en 3D o es una misma forma de encontrar las siete diferencias fácil? Porque... Ves borroso el objeto que ha cambiado. Así que esto se tomó... Después de que dispararan a Harley, entonces... Por lo que puedo ver... No se han llevado nada. Hay que hacer el bizcocho. Eh... Parece que es así. No puedo ver que falte nada obvio en la segunda foto. Entonces los hermanos que parecen criminales solamente contaron una mentira. Dispararon al hombre pero no robaron nada. Eso parece, sí. Bien. Bien. No, no, bien. No, no, bien. Tú tenías razón. No entendí la situación. Ahora sé que los hermanos han mentido. Creo que es muy importante continuar con juicio. Ah, lo vas a cambiar directo. Pensaba que solamente una cosa en lo otro, no. Sí, bien hecho, runo. La balanza está cambiando. Bueno, es un comienzo, supongo. Pero tiene que haber... Más en lo que dicen estos jurados que puedan exponer la verdad. Y si puedo hacer eso, puede que aún así demos la vuelta a la situación. Gracias, consejero. Continuamos con la cosa de continuar la examinación. Y, por favor, entrega la nueva fotografía como prueba. Bien. Esto es lo que necesitábamos. Encontrar las siete diferencias. Otra foto. Me pregunto si podremos utilizar eso. Calla. Anda, mira. Aparecen en gris cuando ya hemos utilizado su veredicto. No quiero ver la foto en tres dimensiones. Quiero hacer una cosa distinta. ¿Podemos usar nuevas pruebas, entonces? No, lo sabrás hasta que lo pruebes. ¿Qué hay de esta fotografía aquí? ¿Está bien, jugador número tres? ¿Está diciendo que si tenemos dos fotos válidas... ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Muy bien, entonces. Me gustaría demostrarlo. Me encantaría. Dame una imagen más. Está bien, estas dos fotos fueron tomadas por la misma cámara en Windy Bank en la noche en cuestión. Sí, ya veo. Dime, Mr. Abogado. ¿Sabes cómo funcionan las imágenes estereoscópicas? No hace falta. ¿Entiendes el principio? Bueno, eso creo. Tuve una lección ayer, que fue hace dos semanas para nosotros, pero sí. Hay que ponerse bizcocho. Las imágenes... de la izquierda y la derecha... tienen que ser la misma, pero solamente con un pequeño cambio en la posición de algunos objetos. Y cuando te pone bizco... hay un gato. Entonces tu cerebro mezcla las dos imágenes juntas dentro de tu cabeza y se nota el cambio... como si hubiera la perspectiva. Sí, exactamente. Es ese pequeño cambio entre ciertos objetos en las dos imágenes lo que es realmente importante. Así que, ¿qué pasa si... tomas dos fotos... si usas dos fotografías... que son exactamente la misma? No, no. Obviamente eso no funcionaría. No. Para ver la imagen entre dimensiones. ¡Oh! ¡Oh! Por supuesto, ahora lo veo. Claro, que hubiera sido mejor tener una imagen de antes del tiroteo también. Para ver... el sitio sin alterar y después. ¡Ah! Creo que la joven ha descubierto el secreto. Lo he hecho, lo he hecho. Deja de ponerte bizca. Por Dios, que se te va a quedar así los ojos. ¿Puedes... dejar de ponerte bizca antes de decírmelo? ¡Mira otra vez a estas dos imágenes de la cámara de Harley y Rono! ¡Venga! ¿Puedes ver que hay una diferencia obvia entre ellas? Vale. Me podría poner bizco, pero también podría señalar que obviamente la lámpara ya no está rota. Creo que eso es todo. Pero por si acaso pongamos unos bizcochos. Hay que alinear bien la cosa de alinear. Joder, no me sale. Ajá. La lámpara obviamente ha cambiado, pero como hay... Creo que eso es todo. Creo que es la lámpara y ya está, ¿no? Lo demás parece que está en su sitio. Aunque curiosamente parece que, de alguna manera, los libros y eso sí que tienen efecto tridimensional, como si la cámara hubiera cambiado ligeramente de ángulo de verdad. Yo creo que es simplemente la cosa esa. Por supuesto, ya estáis dos personas en la primera y luego no hay nadie en la segunda. Ya no, aparte de eso. Bueno, sí. Eso lo puedes ver de inmediato, pero ahora intenta ver a la imagen en tres dimensiones. Está bien. Lo probaré. Entonces, para comenzar, tienes que ponerte bizcocho e intentar que las dos imágenes se pongan una encima de la otra. Veamos si al ponerme bizco puedo distinguir... El ángulo es curiosamente ligeramente distinto, de verdad. Qué demonios. ¿Por qué? Eh... Puedo distinguir la pluma y todo eso de la imagen para que se centren en el medio. ¡Espera! Bien, ¿has conseguido verlo bien, runo? Vaya que sí. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando con estas dos imágenes? Algunas cosas de... del mostrador como que saltan hacia ti. Es verdad, es como que esto sí que tenía efecto tridimensional cuando no debería. Y no entiendo por qué. Menos mal que por lo menos uno está usando el objeto. ¡Sí, sí, sí! Ahí está, ¿lo veis? Ese es el otro poder increíble de esos estereoscopios. ¿Otro poder increíble? Todo el mundo visco porque en el juicio porque... ¿Alguien va a explicar esta magia negra, eh? ¿Por qué algunas cosas del mostrador parece que sí que tienen efecto tridimensional? Es como si la cámara se hubiera movido el ángulo ligeramente. Creo que veréis que... Si consideráis el principio básico del estereoscopio... del estereoscopio... responderéis a vuestra propia pregunta. ¿Principios básicos del estereoscopio? Como he dicho antes... Si intentáis lugar a dos imágenes distintas utilizando el estereoscopio no funcionará. Es... El pequeño cambio en la posición de ciertos objetos lo que hace que te veas veas las imágenes de forma tridimensional. En otras palabras... Aunque a primera instancia parece que los objetos no se han movido... Los objetos se han movido. No son... A lo mejor la imagen sí que está desde el mismo ángulo pero si te fijas las piernas de la chiquilla de la esta están más atrás. Se han movido... Se han movido todos esos objetos un poco más para atrás. Literalmente todos los objetos que hay aquí están un poquito más atrás ahora. ¿Por qué? ¿Le han pegado un golpe? Eso es que en realidad tiene que haber un pequeño cambio en sus posiciones. Sí, debe haber... Sí. Para hacer la examinación esta tenemos que ponernos en medio. Espera... Aguanta... Alto el fuego, señor. Tengo... Un... Un... Entendimiento razonable de todo este asunto del cruzar los ojos ahora, diría yo. Pero... ¿Qué demonios significa este cambio entre las dos imágenes? Bueno, ¿Cuál es tu respuesta? Venga, tú eres el maestro del... ¿Quién yo? No tengo ni idea. Ya lo sabes, Runo, es muy simple. Lo es. Solo piénsalo paso a paso. La primera imagen fue tomada a la una. Entonces, diez minutos... Media hora más tarde, la segunda fotografía fue tomada. Pero la posición de algunos objetos aparece que han cambiado ligeramente. Eso significa... Significa que en algún momento del intervalo de media hora alguien ha tenido que manipular las cosas que había en el mostrador. Zuckers. ¡Alguien manipuló! Nueva información. Stop. No mencionada en el testimonio hasta ahora. Eh, sí. Hemos... dado unas cuantas vueltas aquí, parece. Pero empiezo a ver qué es lo que tendríamos... A qué tendríamos que apuntar en esta examinación ahora sumarial. Damas y caballeros, la... pregunta ahora está clara. Sabemos que los objetos del mostrador fueron movidos, pero ¿por quién? ¿Estás sugiriendo que lo sabes? Por supuesto. Puedo decirte ahora mismo que eres responsable de casi... del... del cambio casi imperceptible en los objetos del mostrador. ¿Por qué puedo acusar a estos individualmente? anda, este es el mayor. No debe... ¡Ay! ¿Por qué está el huevo benedictino aquí? ¡Ah, es verdad! Aparició en el... Es de este caso, no es el anterior. Puede haber sido Gina, puede haber sido Windy Bank, puede haber sido los ladrones. Suponemos que queremos acusar a los ladrones. Técnicamente podría haber sido Herlock Solms tocando a las cosas. No, no. ¿Llegamos después de y media o antes de y media? Llegamos antes de y media. Técnicamente podríamos haber sido nosotros. que esté aquí es sospechoso, pero bueno. Eh... El pequeñajo. Fueron los testigos que están actualmente en el estrado, los hermanos Skullkin. Puede, no lo sé. Espera. Esto... No está de acuerdo con lo que hermanos dijeron en testimonio antes. dijeron que no tuvieron tiempo de sacar las manos de los bolsillos. Mi libro de frases dice que Duke significa manos y Lady Lockes es bolsillos. Lucy Lockes. Pero esto es otra mentira. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, me temo que sí. Espera un minuto. ¿Cómo puedes... No puedes estar seguro de eso? Ya lo sé, no estoy seguro. Estoy de acuerdo. La acusada es una ladrona común después de todo. Es perfectamente posible que... mirara las cosas en la mesa que quería... que podría robar. Creo que eso es poco probable. ¿Y por qué exactamente? Como puedes ver de esta fotografía, la acusada estaba apuntando la... con la pistola a la víctima. La acusada técnicamente estaba apuntando al cielo. Parece que como mi ilustre amigo ha indicado... Eso lo ha dicho con Rintintín seguro. Estaba coaccionando a Mr. Windy Bank para que abra el almacén. En otras palabras, Miss Lestrade... Los intereses de Miss Lestrade estaban en el almacén, no en la tienda principal. Dado a que no tenía motivo para tocar nada del mostrador. Todo apunta a una cosa. Los hermanos omitieron hechos clave en su testimonio. Pero la acusada es una carterista. Las... Basura de cloaca común. ¿Por qué...? ¿Por qué mirar más lejos? Ya digo, ¿Por qué investigar más para la acusada? Para la malhechora esta. Porque los hermanos de Cookin son ladrones, madame. No, mejor. De hecho, peor. Peores que una... carterista. Creo que estos hermanos buscaban algo en el mostrador de la víctima esa noche. ¿Están metidos en el ajo de alguna manera? ebrios patanes del jurado. Si... queréis condenar a la acusada basándose en que es una carterista, no estaría bien investigar el testimonio que nos han dado en contra suya dos ladrones. bien dicho. Tú calla, por favor. Yo, para empezar, me gustaría oír más de lo que tienen que decir esos dos. ¿Por qué no usas tus manos? ¿Podéis verlo ahora? Creo que descubriréis que los telescopios no son juguetes. ¿Háis visto su extraordinario potencial de primera mano? Estamos en empate, me falta uno. Ah, estoy de acuerdo, stop. Debo comprar después de juicio, stop. Volveré a casa a través de la calle regente, stop. Me vale. Ha sido una examinación sumarial un poco ea, pero bueno. Bueno, parece que este juicio todavía no ha terminado. Las damas y caballeros del jurado han declarado sus inclinaciones a través de las imponentes balanzas de la justicia. Por lo presente declaro este sumario examen sumarial a su fin. con la balanza alterada a favor de la de la acusada. Dos culpable y cuatro no culpable. Por lo tanto, el jurado no tiene consenso. Y ordeno que continúe este juicio. Sí, bien hecho, por cierto. ¿Qué? Deberías quedarte con esto, runo. Nunca sabes cuándo te podría ser útil. Dos veces en un mismo juicio sería inusual, ¿verdad? Pero vale, o sea, habrá que usarlo otra vez. El estereoscopio ha sido metido en la cosa de meter. A lo mejor podemos comparar dos fotos cuando queramos. ¿Ahora? Lord Van Zix. Ordenarás a los testigos de que den nueva declaración por su parte, vamos. Estoy seguro de que no fastidiar al vino. Vamos a hacerlo, Melor. bien, esto ha sido completamente inútil. Continuemos. He conseguido otra oportunidad para continuar por donde estábamos, o sea, que no ha cambiado nada realmente desde antes hasta ahora, excepto que ahora tengo una cámara en 3D que está ocupando un nuevo hueco más en mis pruebas. Ya no tenemos más pruebas. Más vale que no metáis más pruebas, no caben. Y no dejaré de insistir hasta que demuestre que Jin es inocente. ¿Por qué esta introspección? ¿Vamos a hacer una pausa? No esperaba una pausa ahora, ¿vale? ¿Vale? Qué raro. No sé, esperaba esta primera parte más larga. Ok, ¿con qué me sorprenderá el próximo día? Ya lo veremos. No esperaba este continuará, esperaba tener que hacer la segunda parte de la declaración de estos dos mamarrachos, pero... El próximo día. Hoy la cosa es de ponerse bizcos otra vez. Lo dejamos, no es un buen punto de todas maneras para dejarlo. No ha sido súper largo, pero no ha sido corto. Nos vemos... ¿Cuántas partes tendrá esto? Nos vemos la semana que viene. Ahora sí, terminamos por hoy. Hasta entonces. Adiós.